Leonardo Buitrago León, subsecretario operativo de la Seguridad de Medellín. Nuevos resultados del escuadrón antifleteo creado por la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá en coordinación y articulación con la Alcaldía de Medellín y la Secretaría de Seguridad. Seis personas capturadas, seis hurtos frustrados. Este equipo antifleteo ha dado muy buenos resultados. Tenemos en este momento la reducción en el delito del hurto a personas en un 28%. El llamado a la comunidad, uno a denunciar, llamar a la línea 123, no tomar justicia por mano propia e informar inmediatamente de los delitos que estén sucediendo en el momento. El escuadrón antifleteo está para garantizar las condiciones de seguridad de los ciudadanos. Están priorizados los corredores principales y los barrios donde más tenemos incremento de hurto en la ciudad de Medellín. Es importante denunciar ciudadanos, es importante llamar al 123 y dar a conocer todas las situaciones que se están presentando. Hagámoslo por los medios formales, hagámoslo por la línea de emergencia y seguridad y evitemos llegar a otras instancias que no les van a solucionar nada, pero sí de pronto van a generar una estela de que todo en Medellín de pronto está muy mal. La Alcaldía de Medellín, Secretaría de Seguridad y la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá seguimos trabajando por la seguridad de todos los medellinenses.